Teníamos el espacio, digamos, adecuado para construir dicha cancha, los cuales nos pidieron un poco de requisitos, unos papeles, las escrituras de liga y todo eso. ¿Cuándo fue esa notificación que les hicieron a ustedes? Por las fechas de septiembre más o menos, y la próxima reunión fue en octubre. ¿De qué año? Del año anterior, señor. Nos dieron un tiempo máximo de entrega, que era el 24 de octubre, el cual yo entregué el 23 de octubre con recibida y todo, para ver si es que nos aprobaron todo eso. ¿Cuándo fue aprobado y qué es lo que se hizo de parte de la Secretaría de Deportes para dar casta abierta? Bueno, en sí, nosotros nos pidieron que entregase los papeles. La aprobación, después de yo, me enteré por el ingeniero García, que le ganó del concurso. Empezamos, creo que era por marzo, no estoy muy bien, pero tenían un periodo de 45 días de entrega a la cancha, pero debido a la emergencia que pasó, digamos, se postergó, se reinició nuevamente en mayo, el 29 por ahí, más o menos empezaron nuevamente. Lo que sí creo que es esta fecha, el 17, 20 de este mes, más o menos, tiene que concluir la obra, que ya está, digamos, terminada la obra. Bueno, el proyecto es solo tendido el sintético y hasta ahí termina como se dice. Ahora lo que se está gestionando es para el cerramiento, estamos viendo cómo se puede hacer, porque sería malo dejar, digamos así, a la intemperie esa cancha, o sea, que pueden destruir la gente mismo, animales que se entran ahí, perros y todas esas cosas, a la intemperie. ¿La Liga ha invertido algún recurso en esta cancha? No, totalmente nada, ningún, nada de dinero, digamos, es todo un proyecto de la vicepresidencia. Eso todavía no se está entregando, no sé, pues como por el problema este de la pandemia, no sé cómo será, cómo harán esto todavía. Sería un llamado a toda la ciudadanía que nos ayuden a controlar, a cuidar, porque saben que es una obra, es una cancha hermosa que está, ya tal vez mucha de la gente ya lo había visto. Ayudar a cuidar, o sea, ver que la, o sea, póngase ahí, hay mucha gente que ya desde el sábado mismo estaban llenando, como se dice ahí, y la obra todavía no está terminada. A veces ayudemos a cuidar, a conservar eso, por lo menos hasta veamos cómo se hace el cerramiento, y de ahí a, igual, seguirse, continuar cuidándolo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.